Yeah, Asfaltre, Amgitou, Senegal, España, cantando los inmigrantes, hoy nos toca cantar Inmigrantes, Luchando, Inmigrantes, Sofrendo, Inmigrantes, Vendendo, Inmigrantes, Aguantando No se falta repetir, tu lo sabes, Los inmigrantes, Son así, tu lo sabes No puedo más, Negro de mierda, Negro sofrendo, Negro sin papel, Negro sin trabajar Comer lo que tocan, y callar, sin hablar Y es que el gobierno ya no entiende que la gente no se vende, son personas y no comerciables Y es que la gente no se da cuenta de lo que sufre, coge tu moni y abrázales Sin patria, sin idioma, sin nada que llevar a la boca Hoy estoy con un hermano más Todo mi amor, desde España para Senegal No entiendo de fronteras y menos con el rap Ni el color de piel ni nada nos puede separar Porque no entiendo de pueblos y menos de banderas Ni el oleaje que se vive en las pateras Ten valor y escapa de la madre tierra Sal de casa sin un pavo a buscar una vida nueva Soy negro, llegué en partera, soy castegénero Hermano, 14 días en una partera Sin comer, solo bebé Esperando, llegar, España Yeah, yeah, yeah Esto es asfalte, jam, gueto España, Senegal Pero tres crimen, estudio Todo mi respeto es para todo el inmigrante Jo, jo, y me cago en los putos muertos de quien llegue a insultarles Porque no es el color de piel lo que importa Sino los sacrificios que han hecho para llegar a donde están Yeah, yeah No, 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 no. Vamos a comer así ¡Hasta un repente! Gracias por ver el video.